Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, seguimos platicando sobre Volkswagen y Wolfsburg, dentro de esta ciudad que está en el norte alemán, alrededor de una hora de Hanover, del aeropuerto más importante cercano a esas ciudades, el de Hanover, y hablamos de Autostad, la ciudad del auto de Volkswagen. Tuvimos también durante esa visita la oportunidad de manejar algunos de los vehículos de la marca Volkswagen y lo hicimos de una manera digamos histórica, porque manejamos coches desde un bochito 1951, que era algo así absolutamente retro, con un motor, 4 cilindros, 25 caballos, caja manual, por supuesto, 4 velocidades, ya tenían 4 velocidades en ese entonces, con la mayoría tenía solo 3. Manejamos también un Sirocco 85, un Golf GTI, que fue Caribe GTI en México, y también los más que modernos, Sirocco R, Golf GTI R, Polo GTI, perdón, Golf R, Sirocco R y Polo GTI, y además el Volkswagen Golf E-Motion, que es el Golf eléctrico, es decir, miramos desde el pasado con el bochito hasta el futuro con el Volkswagen Golf E-Motion. Ahora, antes de llegar a eso, hablaba de las torres de entrega de los autos ahí. Son dos torres de 45 metros de altura cada una, completamente de cristal, y son como dos grandes cocheras, son circulares y están completamente robotizadas. Adentro de ellas hay dos elevadores mecánicos y automáticos que te llevan, llevan los coches a los varios pisos de ellas. Entonces, tú como cliente de Volkswagen, llegas a un distribuidor y dices, yo quiero comprar mi Tiguan, pero quiero que sea, no la quiero recibir aquí, la quiero recibir en la fábrica. Muy bien, perfecto. Hay muchos que piensan que si compro el vehículo directo en la fábrica va a ser más barato porque elimina la lana del distribuidor. No, nada que ver. Lo único que te ahorras ahí es, digamos, el costo de entrega, pero tienes que pagar por hacer eso. O sea, te cuesta más recibir el coche en la fábrica, porque no es solo ir a recibir, ¿no? Es el acceso a Autostad, es recibir ese nivel de información, percibir ese lugar realmente fantástico, jardines, extremadamente bien diseñados, ver museos con vehículos no solo de Volkswagen, de marcas como Honda, Cadillac, Citroën, Renault, en fin, Mercedes-Benz. Toda la historia del automóvil tienes vehículos ahí muy, muy, muy interesantes para verlos. O sea, los aficionados a los vehículos antiguos van a estar felices de la vida. Realmente hay para todos los gustos ahí. Pero en esas torres se hace la entrega por día. Cada uno cabe 400 coches en cada una de las torres. El promedio de entrega diario es de 500 vehículos. Y todo ese parque que fue inaugurado en el 2000 ya ha recibido más de 20 millones de personas que lo han visitado en esos 12 años. Es realmente impresionante la cantidad de gente que va no solo a recoger sus autos a visitar. Y el vehículo más entregado ahí ha sido la Tiguan, que ha entregado nada menos que 1.5 millones han sido entregadas. 1.5 millones de Tiguan ahí, en esas fábricas. Una de las películas de la serie Misión Imposible, creo que era más reciente, la 3 o 4, no me acuerdo. Se filma ahí en esas torres. Se ve realmente espectacular el asunto. Pero fue padrísimo para mí volver a manejar, por ejemplo. Bueno, manejar un Bochito 51 nunca lo había hecho. Ya manejé Bochito, todos lo hemos manejado. Pero con la versión, digamos, más moderna, 44 caballos, etc. Cajas sincronizadas. Eso no era un Bochito 51. La direccional no era eléctrica todavía, era mecánica. Tú girabas una palanquita en el tablero y sale así como una ala del pilar B, que está aquí a un lado de tu dirección. Se levanta así para decir que vas a dar vuelta. Luego, ver el Ciroco, que era lo máximo en los años 80, en los 85. Yo soñaba con tener un Ciroco. Y verlo ahora, que sigue siendo un buen coche, pero no logra pasar de 160. Y ahí, nosotros con un Volkswagen Up, que es el, digamos, el nuevo vehículo popular del grupo Volkswagen en el mundo. Rebasa los 160 con un motor de tres cilindros, con apenas 72 caballos de fuerza, 75 caballos de fuerza, como la versión que manejamos ahí. Ahora, es interesante mencionar el Up, porque ese vehículo, no se sabe todavía si va a venir a México. Pero ese vehículo es, como les decía, la nueva apuesta de Volkswagen para tener un vehículo de entrada a su gama. Pero es popular solo en los países desarrollados, solo en países del nivel de Alemania. ¿Por qué? Porque para México sería un coche relativamente caro. Imagínense, produciéndose en Alemania, allá la versión básica, muy básica, cuesta alrededor de 8 mil euros. Estamos hablando de entre 140 y 150 mil pesos. Ahora, tenemos vehículos aquí mucho más baratos que eso. Entonces, sería muy complicado para Volkswagen lograr vender eso aquí. ¿Y qué es lo que eso nos muestra? Eso, junto con un poquito de historia, nos muestra lo siguiente. El Bocho, por ejemplo. El Bocho terminó en Alemania con una evolución mucho mejor de la que tenemos aquí. Tenía suspensión trasera Multilink, tenía parabrisa curvo, que es mucho más seguro que el recto. Cosas por el estilo. Pero el mercado lo dejó de comprar en 1974. En 1974, la marca Volkswagen decidió dejar de producir el Bocho en Alemania en 1974, porque el mercado ya demandaba algo mayor. Y puso en su lugar el Golf, es decir, la Caribe, o el Caribe, como llegó aquí en México. Pero en México, en 1974, la planta de Puebla que producía Bochos, solo tenía 7 años de vida. Entonces, México fue un país que recibió tarde el Bocho y también fue el país que más tarde vivió con el Bocho. Hasta 2003 tuvimos Bocho aquí. Entonces, imagínense, 2004 a 2003, 29 años. Podemos decir que esa es básicamente la diferencia entre los mercados alemán y el mexicano. Podemos, de alguna manera, medir la diferencia entre México y Alemania de esa manera. Son tres décadas. Ellos llevan tres decenios adelante de nosotros en desarrollo. Por lo menos en desarrollo en el sentido de toda la gente, del acceso que la gente tiene a ese desarrollo. Del hecho de que la mayoría de la población pueda disfrutar de la riqueza del país. México es riquísimo, pero la población en sí todavía no lo es. Y yo creo que Volkswagen es una muestra de eso. No nos queda absolutamente claro que 30 años es la diferencia que muestra, que nos muestra el mercado que existe entre los dos países. Pero bueno, vamos a un corte. Regreso con un poquito más de ellos y vamos a hablar también del nuevo Volkswagen CC ya lanzado en México. Ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!